A punto de iniciar la reunión Shakira el Perú está contigo Por las fiestas patrias Del 2023 Saluda Fritz En esta pizarra van a poner una frase En la cual Shakira inspira a tu pie Inspira, promueve, apoya, soporta Una palabra Una palabra por la cual vayan pensando Shakira a pie descalzo Perú Shakira te motiva No, 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 no Me impara las fiestas No, 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 no No, 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 no Y en la piscina ¿En la piscina? Sí Sí En Puebla ¿En la piscina? ¿En la piscina? Y Juan Abre te habla sobre que solo te aprenden a mujeres que son como unas gitanas gitanas de ciudad Y Juan Abre te habla sobre que solo te aprende Abre te habla sobre que solo te aprendes un poco de sus vidas y de tu vida y de tu vida que solo te aprende y de tu vida y de tu vida y de tu vida y de tu vida ¡Vamos! 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 de tu nombre, si pudiera arrancarme el corazón, esconderme para no temblarme nuevamente, bruta, ciega, sordo, muda, torpe, trate, te saluda, en todo lo que entido, por ti me he convertido, en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte, siempre diría noche, no sé cómo olvidarte. ¡Vamos! 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 Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, trate, te saluda, en todo lo que entido, por ti me he convertido, en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte, siempre diría noche, no sé cómo olvidarte, en todas las regas, sordo, muda, torpe, trate, te saluda, en todo lo que entido, por ti me he convertido, en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte, siempre diría noche, no sé cómo olvidarte, en todas las regas, sordo, muda, torpe, trate, te saluda, en todo lo que entido, por ti me he convertido, en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte, siempre diría noche, no sé cómo olvidarte, en todas las regas, sordo, muda, torpe, trate, te saluda, en todo lo que entido, por ti me he convertido, en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte, siempre diría noche, no sé cómo olvidarte, en todas las regas, sordo, muda, brate, te saluda, en todo lo que entido, mis días sin ti son tan las regas, zonas y escesos, syndical sabias me hurtsten, mis días sin ti son tan duras, tus días sin ti rson Himuela &api, tus días sin ti tenoc govern, tus brigade Juanpa & Akira, te saluda, te saluda sin tu cirugas, mis días sin ti son los regas, del mes de espera, El aire, tan lleno de nadar, chatarra interrible, azura en el suelo, moscas en la casa. Un día sin riso, un sueño, ser una pareja y si no te pongan, dos días sin riso, solo un ego que siempre necesita la misma canción, con cuantos de aire, tan lleno de nadar. El aire, tan lleno de nadar, chatarra interrible, azura en el suelo, moscas en la casa. ¡Como dice! ¡Como dice! Extrañándote tanto, mis días sin ti, mis días sin ti. Mis días sin ti, como abuelo, adiós. ¡Adiós! ¡No estás en la jarra! ¡Bravo! 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 ¡Que viva el pie y descanso Perú! ¡Bravo! ¡Arriba! Para hasta el parque Llamas y soles Y para hacer más canta La gente está en ti Como lo hago Yo Hacemos de lo mismo ¡Uh! Sensación de confesar Nunca vamos antes de que Me baño los domingos ¡No, ya no! ¡Ja, ja, ja! La verdad es que Yo también Lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Que ayer Que me sabe Me conozco ¿Quién? Que me sabe Quiero que estés De todas las luchas Entre las luchas De cada día que pasas Tu mamá Pareciera ayer Un cuerpo con una y olvidarte por qué iba amándote inevitable Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos empezar por uno mismo La verdad la situación aquí todo está peor pero al menos son vestidos no tienes que decirlo no vas a volver te conozco No son mamás para sí no encuentro como alguna realidad porque iba amándote y inevitable no 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Hoy! ¡Bravo! 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 La vida es mi corazón, la vida es mi corazón, la vida es mi corazón. La vida es de la zona, se pone en su cadera como un barco en la zona. La vida es mi descansa como un niño que adora, su cabello en largo son dulces que estoja. Le gusta que le gusta la vida, la vida es mamá, la sala de noza. Lleva llaman en tu bicicleta Allá juntamos con el capo y el cajeta Ya se pide un poco como la puerta de lona No quiere dar la puerta de lona ¡Caracho, caracho! No hay manera, es complicado Es una bici que me lleva a todo el lado Un marinato, es enterado Una cajita que yo guardo donde te escribes Es que se ve que te quiero tanto Es que tanto está mi corazón La viento por ti, la viento por ti Entre yo guardo donde te escribes Es que se ve que te quiero tanto Es que tanto está mi corazón La viento por ti, la viento por ti Lleva llaman en tu bicicleta No quiere dar la puerta de lona Si mantiene cul Caitlyn No quiere dar la puerta de lona Lleva llaman en tu bicicleta No quiere dar la puerta de lona ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te rato está mi corazón, cayendo por ti, cayendo por ti, la que yo guardo toda de mí, que te sueño y que te quiera tanto, te rato está mi corazón, cayendo por ti, cayendo por ti. Te desearé a mí, marcando te rato de amor, cayendo por ti, 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 cayendo por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 L'agüées fin afr выступen Cuando va a caveren Cuando va a caveren Cuando va a caveren AUSCO 3 Porque eso es África Y cuando va a caveren Y cuando va a caveren ¿Por qué entonces tenés cómo te acertes? ¡Ponte a decir otra idea random, ah! La huesca que la mío ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No me mandé, no me sentía claro, mis labios se me reen. Cuentos de que me sentieron, de catapodo a la madre y el moco. Me he contestado de tu alma, pero de aquí me voy, 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 voy. Ay, me voy otra vez, ay, te dejo a Madrid. Y rutinas de pie, nunca mejor, no te quiero robar, desde que me hagan sufrir. Y después de mi marión, la abuja de a mí. Ay, me voy otra vez, ay, te dejo a Madrid. Y rutinas de pie, nunca más, yo no quiero robar, desde que me hagan sufrir. Mejor le digo adiós a tu boca, de aquí me voy otra vez, ay, te dejo a Madrid. Y rutinas de pie, nunca más, yo no quiero robar, desde que me voy otra vez, ay, te dejo a Madrid. Y rutinas de pie, nunca más, yo no quiero robar, desde que me voy otra vez, ay, te dejo a Madrid. Y rutinas de pie, nunca más, yo no quiero robar, desde que me voy otra vez, ay, te dejo a Madrid. Y rutinas de pie, nunca más, yo no quiero robar, desde que me voy otra vez. Que vuelvas, que se está reclamando, mis labios, que hace tiempo no vengan, yo quiero que me dejes, ay, te dejo a Madrid. Te dejo a Madrid, nunca más, yo no quiero robar, desde que me voy otra vez, ay, te dejo a Madrid. Yo no, 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 yo no. ¿Qué hice esta? Yo que hacía más, aguafiestas que aguafiestas. Pero a mí me dijo ella, Ya, ya, ya está, ya no me logro, no me logro la fiesta. Estoy haciendo una queja ahorita mismo, bravo, ¡uh! Me sorprendió Chiquifón, ¿no? 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 Me sorprendió Chiquifón. Me sorprendió Chiquifón, ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!